¿Realmente conoces qué es verdadero o falso sobre Fad Nights at Fetties? En el video de hoy, tendremos varias preguntas para ti. Así que aprovecha y dale like al video y suscríbete al canal para no perderte los videos nuevos. Y si lo aciertas todo, deja la almohadilla platiné en los comentarios. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Sueboani tiene el color morado? Es falso. Es azul. Número 2. ¿Faxi canta por los pasillos? Es verdad. Escucha esto. Número 3. Freddy es un oso polar. Es falso. Número 4. ¿Sueboani hace el papel de payasa? Es falso. Ella canta. Número 5. ¿Chica es una gallina? Número 6. ¿Papita ataca cuando la música termina? Es verdad. Número 7. ¿Freddy se mueve riendo? Es verdad. Su risa es muy extraña. Número 8. ¿Chica es guitarrista? No lo es. Es Bonnie. Número 9. ¿Enard usa un sombrero de fiesta? Es verdad. Número 10. ¿El guardia puede caminar en el juego 1? Es falso. Se queda en la sala de seguridad. ¿Ya diste like? Déjalo ahí. Número 11. ¿La primera mordida fue en 1983? Número 11. ¿Faxi no aparece en el primer juego? Falso. Se aparece. Número 13. ¿Existe este animatrónico? Es falso. Ese parece ser el monito. Número 14. ¿Balloon Boy ataca al jugador? Es falso. Número 15. ¿Faxi corre por los pasillos del juego? Verdadero. Número 16. ¿El nombre del primer guardia es Mike Schmidt? Es verdad. Número 17. ¿Sprintrap es el único animatrónico vivo en el juego 3? Es verdad. Los demás son alucinaciones. Número 18. ¿Existe este animatrónico? Es falso. Creo que lo he visto en algún lugar. Número 19. ¿En el juego 2 puedes usar una máscara? Es verdad. Número 20. ¿Existe este animatrónico? Es verdad. Es Freddy. No olvides suscribirte al canal. Número 21. ¿Existe este animatrónico? También existe. Es Bonnie. Número 22. ¿Freddy es el bajista de la banda? Es falso. Es el vocalista. Número 23. ¿El creador de Five Nights es Stephen King? Es falso. El creador es Scott Cawthon. Número 24. ¿Faxi es una zorra? Es verdad. Número 25. ¿Chica ataca cuando se acaba la energía? Es falso. Eso lo hace Freddy. Número 26. ¿El jugador puede entrar en la ventilación en el juego 2? Es falso. Solo los animatrónicos pueden. Número 27. ¿Golden Freddy tiene el color dorado? Es verdad. Número 28. ¿Existe este animatrónico? Existe. Es chica. Número 29. ¿El cuarto juego de Five Nights ocurre en la pizzería? Es falso. Ocurre en una casa. Número 30. ¿Puppet tiene como objeto un pastelito? Es falso. Es de chica. ¿Acertaste todo o te enredaste? Te dejo aquí dos videos más para que sigas divirtiéndote. ¡Suscríbete al canal!